Bueno, lo primero que debes hacer es tocarla. Tócala todo lo que puedas. Su mano, su pelo, su cara. Luego, sonríes y le recuerdas que vives en ella. Ahora te toca a ti. Los momentos menos importantes llegan y los aprecias porque fueron buenos. Luego, sin querer piensas en eso que nunca contaste a nadie. No te obsesiones. Es normal. Respira. Respira hondo. Lo más hondo que puedas. Recuerda que es tu última oportunidad. Sonríe de nuevo. Por favor, sonríe. No es por ti ni para mí. Es por ella. Y ahora, la pregunta más importante. ¿Valió la pena? Ya estás listo. Nos vemos pronto. No. 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 No Chao.